muy buenos días gracias una vez más estamos en este su canal matoso 23 el día de hoy nos venimos es temprano son apenas las 8 y 50 y algo casi las 9 de la mañana el día de hoy me desperté pensando en una ocasión bueno varias veces vine a comer acá este lugar y me gustó es un lugar típico chapin como se llama el lugar de los que se hagan presentes a las delicias de café guatemala que son más o menos típicas chapinos no es el 100% pero tratamos la manera de complacerles en algo al menos bueno la edición es la 28 de gris cuando quieran los tienen aquí presentes estamos para servirles a todos de donde usted me dijo de esquipulas y un saludo a toda la de concepción la mina mejor dicho va pero vivo en esquipulas por muchos muchos años ya entonces pero de todos modos somos la misma raza de por allá cuantos años lleva lleva con el negocio este negocio tiene 23 años de aproximado de cual yo he sido dueño por tres años pero estamos sacando adelante y dígame cuál es el que es lo que tiene que lo que ofrece este tenemos pepia carne asada tenemos el variable chao mi sopa de res sopa de pato de vaca tenemos la sopa de gallina tradicional todos los días también tenemos un nuevo de la noche que es la tortilla de harina las carnachas la carne asada los tacos de pastores tacos de bistec tacos de pollo vamos a ver ahí lo que tiene para que la gente lo vea verdad exactamente la variedad de bebidas y las muchachas y las cocineras que trabajan perfecto vamos a enfocar por ahí lo que usted tiene por ahí gracias gracias por dejarnos grabar acá muchas gracias muchas gracias gracias vamos a ver vamos a ver si usted está deseando jugo helado pues ahí helado como puede ver después de la comida aquí tenemos los jugos aquí hay tis que vienen en guatemala para la gente bonita le voy a agregar una para la gente bonita lo que va a hacer para mí ahora escroche ya va a hacer una hora escroche para mí vamos a llevarlo para el final si ahora pues aquí vamos a pasar a lo que es la comida en las comedoras como pueden ver vamos a ver el nombre de los jugos aquí tenemos ensalada rusa ensalada rusa esto me encanta a mí es la remolacha remolacha el cebollita curtida para las pupusas repollo para las pupusas el repollo mira aquí están todos los los chiles de escabeche para los que son vegetarianos dietétricos está la ensalada Y aquí tenemos el plato fuerte que son los atolitos, atol de mochi, y allá el atol de platanitos. Los tradicionales chuchitos, los tamales de toda clase, esto me imagino que son tamales de elote, ¿verdad? Y también platanitos fritos, los tacos dorados o flautas. Si usted amaneció con antojo de tacos dorados, no importa, los tacos dorados se pueden comer también para el desayuno. Y si se las antojó, si anoche se puso una buena zumba, aquí tenemos la sopa de pata, que esto es levantamuerdos señores, como el 7 potencias. Con su respectivo arroz chapi, mire ese arrozito es 100% chapi, así lo hacía mi mamá. Y los frijolitos colados, a los desayunos tradicionales. Vamos a servir mucuzas, mucuzas de que son esas? Hay de chicharrón con queso y de queso con frijoles. También hay de los rojos con queso, que no están ahí, que no están a la venta. Vean esta delicia de comida, aquí tenemos huevitos con chorizo, huevitos con salchicha y huevitos con jamón. Las espanadas. Las espanadas. Las espanadas y onion rings. Y si usted quiere más fuerte, pues ahí están las alitas. Como siempre aquí promocionando a nuestra bella Guatemala. Stickers podemos encontrar de toda clase de stickers. Promocionando a nuestra Guatelinda. Yo estoy indeciso, fíjate que estoy indeciso entre la sopa de patas y comer desayuno tradicional. Si, la sopa de patas se puede combinar verdad? Se puede, empiezo, empiezo, empiezo por la sopita y termine por el desayuno. Pasele paisano, no se preocupe, aquí estamos en vivo, en directo. Ahí tenemos un paisano también. ¿Usted es de Guatemala? No, no. No? Pero le gusta la comida tradicional de Guatemala. Marcos se decidió por un caldito de patas. Tenemos acá, la decoración de este lugar está muy patriótica, muy bonita. Tenemos también una pintura del lago de Atitlán. Uno de los lagos más hermosos del mundo. Muy atento el señor, le agradecemos al propietario de este lugar que amablemente nos ha dado el permiso. Vean los manguitos, campos y todo tipo de decoración. Así que, vamos a hacer una pausa porque es una pausa comercial. Comercial, comer. Vamos a comer, ok? Arroz en el escenario. ¿Como usaste no? No. Un jesopón. Una sopa de patas. Es para empezar, como dijo el señor. Sopa Lorenzo. Sopa Loco. Vamos a pausar. Regresamos en unos instantes. Bueno mi gente, ya estamos aquí miren. Este es sopa levantamuerto, sopa de patas. Por si te pusiste abeja noche. Con sus respectivas tortillas Y un juguito de qué es de jugos Zanahoria Naranja y remolacha Remolacha Estamos comiendo hoy Hoy estamos en pura dieta digestiva Señores Jairo agarró una sopa de pata también Pero le echó un huevito Hizo un mix ahí algo raro Con chocorique Para las cabezas No es un desayuno normal el día de hoy Gracias, gracias Y con sus tortillas calientes Y tortillas calientes Hechas a mano, allá al fondo están las tortillas Allá están haciendo las tortillas Hechas a mano, ahí tienen el comal La señora Muy atentamente Nos echó la atendida aquí Bueno, vamos a Probar la sopa ¿Cómo está? Muy bueno, salud Salud Buen provecho Salud Aquí está la foto ¿Cómo se llama? Calimán El héroe nacional Tecugumán El héroe nacional Estoy vacilando señores No vayas a creer que es verdad Que no me lo sé Yo sí fui a la escuela Tecugumán El héroe nacional Albaos Una sopa tradicional De pata Sopa de pata De res Con su respectivo Chilito picado Chilito picado Que ricura señores A todos los que viven en el área Saludos A todos los que viven en Stanford O en el área de Connecticut Y Nueva York Están aquí en Porchester Se llama Café Guatemala Café Guatemala Está aquí ubicado en Porchester Sobre la Church Avenue Church Avenue Dijo Todo recomendadísimo Así que Buffet Shopping Saludos a todos Saludos Pura sangre Pura sangre Puro vampiro Eso es lo mejor Que usted puede tomar Un suboguito Fíjate que si La remolacha Dicen que es buenísima Con zanahoria Hasta chile Mire Chile toreado Exacto Chile toreado La señora está muy participativa Señores Eso me llega Eso me llega Volvemos en unos instantes La sacó la goma La sopa Me borlé Toda la sopa Todavía tengo Un poquito aquí Como dijo aquel No fue testiga Esta sopa Me la zumbé Estaba buena La verdad Recomendadísima Y el jugo Este de Tres Matadores Sí Un jugo de zanahoria Con remolacha Y jugo de naranja Un mix Ahí hicimos Con la sopita Me hizo sudar Con chile Estamos ahí Conversando Con la señora Que nos ofrecieron Menú para la tarde Sí Vamos a asomarnos Allá Para la cocina Para que nos diga Ella Más o menos Es el menú Para la tarde Así quedaron Así quedaron Recomendadísimo Este lugar Si usted amanece Así Crudo Y de peladón Esta sopa Lo va No es que nosotros Temos crudos Ni de peladones No estamos crudos Estoy un poquito Pero la sopa Miren Le sacó Hasta la última gota Hasta la última gota Gordo Así que ya Esto no Vamos a dar Unos El buffet Usted puede Agarrar Todo lo que Usted pueda Quiera comer Muy amable Las personas Aquí Muy Típica Guatemala La atención Muy buena Desde ¿Cómo se llama Lugar? Cúpulas Cúpulas O Santa María Marías Es pequeño Lugar Pero Es muy acogedor Muy Muy bonito Hay como Alrededor De ¿Qué? Como 12 Mesas Y el otro lado Pues también Hay otro Yo tengo como La tercera O la cuarta Vez Que yo vengo Acá La verdad Sí Hace La noche Estaba pensando A dónde Ibamos a grabar Teníamos Tres opciones Se me suponió Esta Aparte Que vamos a ir a grabar Allá afuera A la ciudad De Porchester Para todas Las personas Que están En su país Que vinieron En el área O alrededor O sea Con la edad De este lugar Porchester Está ubicado Es la primera Ciudad De Nueva York Viniendo de Conérico Así que Vamos a llevar Imágenes Aparte Estamos aquí Adentro Vamos a llevar Imágenes Del lugar Afuera De la ciudad Espero les guste Estamos en la línea Divisoria Entre Nueva York Y Conérico Así que Los que conocen Este lugar Los que no conocen Este lugar Les hacemos La más cordial Invitación Todo lo que vive En el área De Conchester Norwell Stanford Dariel Y sus alrededores Y usted está por aquí Por el área De Conchester Venganse acá Serán un muy amable Atendido por las señoras Y el señor ahí Muy amable Que nos dejó Grabar Así que Apreciamos Ahora apreciamos Cuando las personas Nos dejan grabar ¿Verdad? Que Ya nos han votado A veces Nos dicen Los lugares O dicen Ah no Aquí no puedo grabar Y que Es bien feo Que le diga A uno así Porque uno está tratando Uno está tratando De hacer las cosas Como para promocionar Este negocio Pero se entiende También Se entiende Que mucha gente Quiere su privacidad Nosotros solo Lo hacemos Con buena intención De promover El negocio Y de tener Un material Atractivo Atractivo Para que conozcan Los lugares Recomendarles Algo bueno Bonito Y barato No sé Acercate A la señora Le pregunta El mínimo Señora 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 Díganos El menú Para la tarde Lo que nos Estaba diciendo Lo que nos Estaba diciendo El menú Para la tarde Su nombre Primero Alba Javier De Concepción Las Minas Chiquimula Guatemala Bueno Estaba muy contento De servir aquí En Café Guatemala A los clientes También Y tenemos Pues a las cuatro Y media Las famosas Garnachas Guatemala Las tortillas De harina Hay bueno Las carnes Asadas Y pueden venir A gustar De los famosos Santojitos Guatemaltecos A esa hora A partir de que horas Cuatro y media A las cuatro y media En adelante Ya se puede Desgustar De una variedad Más grande De sabores Claro Así que muchas Muchas gracias Por dejarnos Grabar Acá Con el sabor Chapin Verdad Que rico Ya lo probamos Lo probamos Y está Gracias Dios le bendiga Gracias Ahí estamos Gracias a Los dueños De este establecimiento Muy bonito Muy nos sentimos En casa Así que Las palabras De Matoso 23 Gracias Una vez más Estamos ahí Tratando de llevarles Nuevo material Para que ustedes Entretengan No solo Fútbol Señores Vamos a grabar De tocho Morocho Como dicen De todo un poco Así que Espero les haya gustado Este video No olviden Suscribirse Darle like A estos videos Compártanlo Si les interesa Me apoya A mi Si usted lo hace Compartiendo Suscríbase A este canal Y como siempre Les digo Pues hagan el bien Y sin ver a quien Nos vemos Hasta la próxima Nos despedimos Con estas Preciosas Imágenes Sabrosas De El menú Me pongan A las piernas A las piernas Me pongan En el huevo A las piernas Es un verde Es un verde Es un verde Heto En el huevo Que te llamas En el huevo Dos docuados Donde se hacen Dos docuados Yo Como estaba yo Incomoda Muy ricos Deliciosas Me dice Profesor Yo le voy a A la mano Porque Usted debe De Animos Nisienda está la tarjeta de presentación de Guatemala café Guatemala está el teléfono también si usted quiere hacer una orden especial hacen órdenes para fiestas también así que gracias nos estamos chequeando por ahí nos vemos hasta la próxima